Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable por eso te pierdo Hablabas, no te escuchabas Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Ey, yeah, yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo Tuya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Hoy me arrepiento hoy Porque cuando volví al mundo era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Oh, 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 oh Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba